Ring de debate. Tienen dos minutos para exponer sus argumentos. Suena la campana y le toca al otro. Elige tu púgil y debate con nosotros. Ringside en el mañanero. Fatality. Saludos muchachos, miren. Epa. Sucedió algo ayer. Ustedes saben que los grupos de familia son un termómetro para las cosas. Y por los grupos de familia, yo no sé si ustedes se fijan, que cuando cae un tema, hasta que el tema no se desglosa, no se pasa a otro tema. Primero demoronan uno. Es con todo, con todo, con todo. Y si hay uno que no ha opinado de fulano, tú no ha opinado, va a pasar a otro tema. Hasta que ese tema no se encuerde, no se pasa. Pues sucede de que dentro de mi familia tengo una tía que tiene COVID. Una sola tía que salió con COVID. Y aunque ella está llevando rigurosamente los tratamientos, pidió algo casero en el grupo. Buenos días ayer, buenos días. Usted sabe que estoy positiva con el COVID. ¿Cuáles remedios ustedes tienen? Yo me siento a esperar y a leer. Él está en el año, yo me imagino. Y qué sorpresa la mía. ¿Qué? Uno de mis tíos también comentó y dijo, yo tengo la gripe mala que anda. Sí, sí, sí. Y por ahí nos fuimos. Esa es la que caminó. La gripe mala. ¿Cuánto duró eso? El grupo familiar tiene 23 gente. Y de los 23, 20, hablamos de la gripe mala. Y una sola le hizo color sin la gripe mala. Entonces, al yo me de sazón, veo las redes, veo el que yo vivo en barrio, las cantaletas de la gente. Mi pregunta es la siguiente. La gripe mala se comió con yuca al COVID y al Omicron. Miguel. Sí, señor. Sí, se la comió con yuca. Y de hecho, ha sido tan fuerte. Recuérdense que hubo una época que a la gripe se le ponía el nombre de la situación actual. Sí, sí, sí. En esta no ha pasado igual. O sea, ha sido tan mala que ni siquiera el nombre le hemos puesto. No, no, porque... Sí, había una reforma. Cosomo. Sí, Cosomo, sí. Tengo la pulpo. El ingenioso, el ingenioso que siempre le pone el nombre de la gripe. Está malo de la gripe. Sí. No está creativo. Le va a dar una gripe mala. Raimundo, dime de la gripe mala que anda. Bueno, lo que pasa es que realmente ha sido tan duro y como tan de repente que la gente no le ha dado un chance como a pensar en eso. Todo el mundo, en la familia, dos o tres integrantes tienen esa gripe mala. Y cuando no ve, no puedo hablar porque hay uno con diferentes síntomas. Que a mí me duele la garganta. Tengo un dolor del cuerpo que no me puedo levantar. Ay, da miedo a la cabeza. Y esta fiebre. Y hay un síntoma que solamente el dominicano le da, que es el rocorroco. Ah, sí. Ah, sí, sí. El rocorroco. Mira por qué fue que yo traje el debate. Porque incluso he visto personas que han ido a hacerse la prueba del COVID. Y de allá dicen, wow, salí negativo al COVID. Ahora que yo estoy preocupado porque yo tengo la gripe mala. Es peor. O sea que ahora la gripe mala es peor. Hay personas que se han hecho las pruebas tomando en cuenta que quieren salir positiva el COVID y no con la gripe mala. Mira, yo creo que sí, se comió con yuca el COVID. Y de hecho hay otra pandemia ahora que también nos está comiendo. ¿Cuál? Sutilmente. ¿Cuál? Los Jordan Amarillos, señores. ¿En serio? Hay una pandemia de Jordan Amarillos. 24 de 31. Miren, miren, eso, Jordan Amarillos. Cuando usted ve eso, Jordan Amarillos. La calle, córran. 9 de 90, 9 de 90. Córranes, cuando usted ve eso, Jordan Amarillos. Quiero que no es de 90. A 9 de 90. A 9 de 90, 9 de 90 pesos. Que no llegan a mil pesos. Ah, exacto. A 9 de 90, 9 de 90 pesos. Ah, pero está buena esa réplica. Ah, pero está buena esa réplica. No bailes con ellos. Exacto. Yo una pandemia de casa está de noche porque si te lo ponen con el sol, te prenden fuego. Pero está bien de gripe porque el color amarillo es un color de gripe. Ah, sí, sí, sí. Pudiera ponerle la influencia, eso tiene. Sí, claro. O la gripe mala. Sí, o la gripe mala. O los sonatas. Exacto. Y vos, dime. La gripe mala se comió al COVID a los micrón. Por temporada. Esta es la temporada de la gripe mala. Tú sabes que estamos en temporada de COVID, temporada de Omicrón. No han metido un micrón o un micrón, pero no, la gripe mala le ganó a los micrón. La gripe mala le ganó a los micrón. Sí, claro. La gente de la gripe mala es un COVID. Sí, claro. Pero que tú sabes, con el auge que tiene la gripe, lo que a mí me sorprende es que ya lo que estamos hablando de otras vacunas, yo no he visto a nadie que ha dicho, señores, de mañana para adelante empezamos a enfrentar a la gripe mala. No. Claro, porque no vamos a hacer nada. Las vacunas son contra la influencia y la gripe. Pero el dominicano es solidario, porque él está contagiado, él dice, cuídate de la gripe mala. Sí, no se cuidó. Cuídate de tu primero. Mira a mi amigo, porque el argumento es, para que no te pase lo que yo estoy pasando. Esto dice, hay muchachos. Sí. Cuando te dice, hay muchachos. Yo, ya, está grave, está grave. Un rapazito de gripe mala, un saludo a París. Y hay otro que quiere darte el pedigree y dice, no, espérate, tengo mis tres vacunas y me vacuné contra la influencia, o sea, yo tengo todas mis vacunas, pero cuídate de la gripe. La gripe mala, ¿eh? Va, pero no la gente para que nos diga, por favor, si no es percepción de nosotros, es que la gripe mala, se comió al COVID, a lo micrón. Comunícate con nosotros al Mañanero. En el ocho cero nueve tres 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 diez cinco siete. Desde el interior sin cargos, uno ocho cero nueve doscientos diez cinco siete. Y nuestra línea internacional, uno ocho tres tres ocho seis siete diez cinco siete. Mañanero, buenas. Buenos días. Buen día, adelante. Mira, mira, yo tengo esa gripe, mira, que es la madre que me está dando, es la madre de todo. ¿Tú prefieres que te dé el COVID y no la gripe? Pero siete mil veas. Yo te estoy diciendo. Ay, Dios. Yo te estoy diciendo. Dios bendiga. Mañanero, buenas. La próxima. Mañanero, buenas. ¿Qué hay, Mañan, Mañan? Mañanero. Adelante, Chipero. Dime, Chipero, para ti, para. Chipero, mi hermano. Chipero, por favor, dime que tú tienes la gripe, Mañanero. No, no. No, no, no. Pero, Chipero, Chipero, Chipero. Sí. Chipero. No, Mañanero. Aquí también. Chipero, Raimundo, aquí, ¿cómo tú estás, mi hijo? No, pero, Raimundo, ¿usted sabe que usted es mi hermano? Ay, Cristo, Jesús. Pero, Chipero, soy yo congestionado. ¿Y a qué se levanta el Chipero? La gente se dura, Dios mío. A eso. Mire, Raimundo. Adelante. Dime, Chipa. Ya, eso es verdad. Se llama con 30 segundos. No, usted que se fue. Y vos, dame Navidad, chasé. No, que fue él, que se fue. Mañanero, buenas. Buenos días, Anagüero. Buenos días, de Chicago. Adelante, hermano. Oye, lo que pasa. Mira, la gente están cogiendo la cosa a Chercha, porque tú sabes que el país de nosotros es el único en suerte. Pero mientras tanto, fíjate. Claro, ¿están pensando en cerrar en enero de nuevo? Sí, 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 así veo. Hay un rebrote de la nueva cepa esta. Mira, yo soy chef en un hospital. Yo soy chef en un hospital. Y ya el hospital está cerrado porque ya estaba rotado de gente que quieren el COVID, la nueva cepa. Sí, pero escúchame algo. Bueno que tú sepas que nosotros estamos más preocupados que ustedes. Porque allá hay rebrote de COVID, aquí nosotros tenemos la gripe mala. Hola. En Nueva York, ¿quién le han reportado a ustedes la gripe mala? Nadie. En el local. Nadie. Nadie. La gripe mala es nuestra. Esa es nuestra. Esa es nuestra. Endémica. Y tenemos los chinos. La gripe mala es nuestra. La mitad de los dominicanos que vinieron aquí para diciembre ya se fueron y allá no es reportado la gripe mala. O sea, viene aquí y no deja la gripe y nadie se la lleva. No es cierto. Si es de un país más frío, ¿no le da gripe allá? Esa. No es así, no. Y además. La mala no. Es peor. Exacto. Ellos están VIP. Yo no sé si tú te has fijado. La gripe mala no tiene teoría de conspiración. Pues la gente lo ha dicho. La gripe mala la crearon en laboratorios. No, no. No, porque es local, es local. Es local. Mañanero, buenas. A la buena. Adelante. A la mañana. Dale. Genérico en este lado. Dale, genérico. Mañanero. Yo soy sobreviviente al COVID. Nunca me ha dado COVID en este tiempo. Y me ha agarrado el COVID, madre. Tengo dos semanas con eso. Me he hecho los pruebas y salgo negativo. Me dicen, no, eso la gripe es mala carne. Sí. Yo me he hecho esto. Eso pasa también. Yo tengo ya un mes con gripe. Con chole. Es porque dura más que el COVID. Sí, sí. Se estrema la gripe. Se estrema. Mira, ese es otro punto. Es más rápido. Sí. Porque tú puedes sanarte dos días y al tercer día te contagia de nuevo. Que para mí eso ha sido lo más sorprendente. Yo perdí la con un grupo que no le ha dado COVID. Y nos dio la gripe mala. Igual yo. ¿Entiendes? Sí. Igual yo, igual yo. Y en pocos o raros casos el COVID ha repetido. En esta gripe repite. Sí. No, porque incluso se turna en la familia. Va de cabeza en cabeza. Me toca mamá ahora. Sí, sí. Es para no dejar a nadie. Sí, hombre. Mañanero buenas. Quiere compartir con toda la familia. Claro. Hello. Buen día, Mañanero. Buen día. Adelante. Le pregunto a Peligón si no es de área de compilación o si es de la que cita la gripe. No, no, no. No, porque este local. Ese no es. Ese no es. Ese no es el local. A vos no le gusta la extranjera. Ese fue creado en un patio de redes. Exacto. Mañanero buenas. Buen día, mi hermano Naguero. Adelante, bro. El bululú de este lado. Dale, bululú. Oye, qué vaina. Que por el COVID por lo menos te dan 15 días de vacaciones, pero con esta gripe tú tienes que seguir trabajando igualito. Esa es otra. Es el problema. No hay licencia para la gripe mala. Es tan mala que ni descanto. Exacto. Porque aquí hay uno, que es jefe, que va con gripe. Aquí tiene que venir todo el mundo. Pues yo vine. Exacto. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Y ustedes, ¿por qué ustedes no pueden venir? No, y entonces que tú llamas al trabajo de la cama y dices, ¿tú es que no me puedo parar? Tú hiciste la prueba del COVID y si salí negativo. Pues venga. No, mi amor, es que no me puedo parar. No. No, mi amor, es que no me puedo parar. Y la gripe se contagia. Mañanero buenas. Buen día. Adelante. Mano, yo entiendo que tú deberás ser lo menos que tengas los temas de adelante, pero tú te vas a dar cuenta ahorita con el momento de honestidad, ¿por qué no venimos mañana? Me hicieron romper mis vacaciones. No, pero tú estás contento. No, yo no estoy contento. ¿Y tú viniste? Sí, de mi vacaciones. Ten agua, vine. Me extraño porque estaba de vacaciones. Ten agua. Yo llamo y digo, tengo la gripe más. O sea, tú no los extrañabas. No, 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 para nada. Por eso, el que coge vacaciones tiene que irse lejos. Bueno, bueno, tiene que coger vuelo. Claro. Buen día, mañana, buen día. Adelante. Oye, mi hermano, esa vaina me agarró a mí la semana pasada y todavía 25 estaba yo aportando. Ay, hombre. Sí, porque esa es otra. La gripe te agarra. El COVID, tú te contagias de COVID, pero la gripe te abraza. Y que no hay, que hay otra cosa más preocupante. De la gripe mala no hay asintomático. Nadie ha dicho. Yo tengo la gripe mala, pero no, no sienta nada. De verdad que es una paliza. De verdad. No, cuando a mí la gripe mala me dio leve, con un bolsito de cabello. Sí, 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 sí. La garganta, nadie ha dicho que no, porque nada más me dio la garganta. Y yo soy paciente asintomático de la gripe mala. O mejor dicho, una de las cosas, yo nada más me levanté el 24 a cenar y me acosté de una vez. Sí, de verdad. Oye, bien el esfuerzo que él hizo. Yo solamente me levanté a cenar y me acosté de la vida. Para cumplir con la familia. Para cumplir con toda esta gente que hicieron un lío ahí cocinando. Alguien dijo en mi barrio ayer, para el 24 y 25 se me vio más acetaminofén que el rombo. Es verdad. Que hacía mucho que eso no sucedía. Digo que en serio. Estaba en la calle, llena de acetaminofén, se me vio en la calle. Pero cuando yo vi a mi cuñado, que nosotros somos team de jefe. Dale, dale. De chupe, de chupe. Que yo vi que yo estaba con el rom en la mano y él lo que estaba era en patilla. Yo dije, estamos mal. Estamos graves. El 25 de diciembre amanecieron todos los colmados de grado y la autodista de la farmacia abierta. Sí, sí. Trabajando 24 a 7. Y nos encaminamos al 31 con lo mismo. Igualito. No, porque es de otras. No trajo por los días tampoco. No creas que el que le dio gripe más en el 24, de que no, que el 31, nadie tiene plata para el 31. Yo escuché a alguien ayer muy sabio. Digo, tú verás la vaina. Desde que entre enero uno tiene que comenzar a trabajar, que se acaban las ocasiones, se va la maldita gripe. Sí, porque es así. Es temporal. Es temporal. Es temporal. Mañanero, buenas. Es temporal. Es tan mala. Adelante. Buen día, abuelo. Adelante, hermano. Buen día. El menos que tú subiste ayer lo dices todo. Ah, sí, 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 sí. ¿Qué dijiste? Yo subí un meme a misa, que tenía el meme de Godzilla. Ah, sí, yo lo vi. Exacto, que era la influencia del COVID. Y después salió el perrito. Salió el perrito con el palo. La gripe mala. Dándalo, hermano. Mañanero, buenas. Buen día. Buen día, adelante. Oye, yo entiendo que Manolo tiene un protocolo para ponerse en cuarentena cuando él venga de vacaciones, ya que él está gozando por ahí, ¿no es verdad? No sabemos. ¿Tú sabes para dónde él anda? No. El que sepa que diga. Exacto. Mañanero, buenas. Sí, mañanero. Adelante. Ya la gripe mala tiene que hacer el medicamento, señores. Yo voy a comprar un taxin y, perdón, es la que mencioné marca, taxin y algo, y no aparecen. ¿Por qué te estoy diciendo? Ahí hay que hacer el producto. Otra cosa. Ay, Dios mío. Que cada gripe trae un combo. ¿Con qué estamos convirtiendo esta? Tú vas a la norma y dices, dame el combo de esta gripe. Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Porque no funciona el combo. Sí, porque va por referencia. Alguien se toma algo y no se alienta. Se lo toma eso y otra cosa y te dice, oye, ¿cuál es el cuchillo para él? Y cada uno le va agregando un medicamento. Con el flimucil, con el flimucil, con la flema, eso, dale, uno diario. Ahí escuché una señora que dijo, cebollino, que eso no sirvió para. Ya. Hasta la chinole está cambiando. La chinole está cambiando. Y la cebolla. Ya. La cebolla, 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 cebolla. Ya, 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 ya. Última llamada. El lugar, desde el lado. Dale. Tú sabes que lo que me estoy guiando con la gripe es mala que anda, que no se puede usar con una excusa para no pagar a los prestamitas. Concho, sí. Al contrario. Al contrario, el prestamita sabe dónde buscarte. Nadie anda con la gripe es mala dando bandazos en la calle. Al contrario, dice, como está en cama, ahora yo sé que está en la casa. Exacto. Voy para allá. Está localizable. Hubo un individuo que llamó ayer, dándole pena al prestamita, devuélveme la tarjeta para algún medicamento. Ay, hombre. Digo, ¿cómo lo saques? Mira que nueve, mía, mía. Estoy guiando. Lo último que él le dijo fue, está bien, cómpralo tú y tráemelo. Cómpralo tú y tráemelo. Última llamada, mañadito, buenas. Hola. Hello. Adelante. Hola. Dale. ¿Ustedes han fijado que la gripe es mala tiene más bien que el COVID? Sí, claro. Pero por mucho, claro. De verdad. Parece que la gripe es mala, José Mundo. La positividad es más alta. La gripe es mala, ¿verdad? La gripe es mala, ¿verdad? Ustedes saben. Oye. Es literal. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vete en alta, ve en alta, ve en alta, ve en alta, corre!